Un golpe perfecto, un golpe seco a la mandíbula es un knockout seguro. ¿Qué tal amigos afionados al boxeo? Soy Israel Sosa y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy aprenderemos uno de los golpes más efectivos en el boxeo, el gancho a la mandíbula. Nosotros somos Academia Sosa. Para garantizar un buen gancho necesitamos 4 puntos. La posición. Una postura correcta y buen balance es clave para ejecutar este golpe. El golpe comienza desde las piernas, por lo que una buena posición es base para lanzar un buen golpe. Punto número 2. La potencia. Esto va de la mano con el punto anterior, es decir, con una buena postura. Entre mejor sea tu posición, tu balance y tu movimiento, el golpe tendrá mayor potencia. Punto número 3. Momento oportuno. Sí, esperar el momento oportuno en la pelea también es clave. Para esto necesitas tener siempre una buena distancia con tu rival. Ya sabes que la distancia se marca con el jab. Con una distancia ideal podrás desplegar el movimiento correcto del cuerpo y el brazo. Ahora solo debes esperar a que el rival inicie su ofensiva y quede ligeramente desprotegido. Por último, pero no menos importante, el impacto. El impacto del golpe dependerá de la postura, la potencia, la sincronización, la velocidad y la técnica. El gancho a la mandíbula se tiene que utilizar junto con alguna serie de golpes, los cuales servirán como distracción a tu oponente. Y por último, no olvides los cuatro puntos que ya vimos. La posición. La potencia. El momento oportuno. Y el impacto. Recuerda que el golpe que no ves es el que te noquea. Así concluimos el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en el video y si tienes alguna duda, dejarla en los comentarios. Con gusto la vamos a responder. Nosotros somos Academia Sosa. No olvides suscribirte al canal.